Música Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, estamos con Marcos Basilio Marcos, tenemos tu opinión sobre los acontecimientos de lunes pasados que pasó aquí, exactamente aquí en la Plaza de la Reforma Bueno, primero fue terrible, nunca en mi vida había vivido algo así tengo casi 50 años viviendo en Cancún y lo que sucedió fue verdaderamente lamentable nunca había habido una represión en este nivel que se dio entonces es lamentable para muchos de nosotros ¿Qué falló Marcos? Desde el punto de vista político, ¿qué falló? Mira, hay muchas condiciones o situaciones que se pudieran mencionar pero el factor común es que había responsables hay responsables, está seguridad pública, está el mando único y yo creo que por ahí se podría empezar ¿El hartazgo social se vio claramente ese día? Es obvio, hay mucha impunidad, la gente levanta la voz con justa razón los acontecimientos que fueron terribles con el asunto de la joven pues una manifestación legítima desde mi punto de vista de hartazgo, de enojo, de molestia y es la voz de las mujeres de lo que realmente está sucediendo en Cancún y que lamentablemente pues ya tenemos muchísimo tiempo y no se ha resuelto ¿Qué manera de darle la vuelta al mundo en los 50 años de Cancún con un espectáculo denigrante en todos los aspectos? Sí, incluso estamos cumpliendo 50 años, somos un polo turístico muchos dicen que somos la vitrina de México al mundo incluso algunos hoteleros mencionan que conocen más a Cancún que a México Sí, en todos los aspectos, por eso te decía que es lamentable en todos los aspectos pero sobre todo en la cuestión humana, en la cuestión humanística esto no puede suceder Ese día se notó la falta de capacitación a la policía para contener una manifestación no salieron a contener, salieron a atacar Sí, es obvio que lo que sucedió mostró las debilidades que se tienen que son muchas, o sea ya no se puede tapar el sol con un dedo hace falta muchísimas cosas y esos al menos, al menos como mínimo los protocolos y el control de la policía y quién realmente manda en la policía aparentemente de lo que he visto en las noticias pues ahora resulta que nadie dio la orden ni el gobernador, ni la presidenta municipal ni Capela, ni Santa María entonces la pregunta es en manos de quién estamos o sea, quién es el que manda en Quintana Roo, quién es el que manda en Cancún eso no puede suceder, no puede pasar o sea, por más que uno se pregunte, quién manda, ¿no? Se ven a crear, son como políticos de papel ya nada más salen a decir, lamento, me indigno pero no están haciendo nada Sí, hace falta un proceso de muchísima reflexión yo creo que se hace retroalimentación como dicen los gringos, feedback sí, hace falta muchísimo sobre todo de autocrítica esto es grave realmente difícilmente se podría olvidar con una disculpa hay procedimientos penales ya en curso, tengo entendido incluso están declarando algunos policías hay responsabilidad al menos policiaca pero también hay una responsabilidad política y la responsabilidad política casi siempre se sanciona a través del juicio político o a través del Congreso pero eso es algo que tienen que valorar los diputados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!